La base militar de Santa Lucía no tiene un estudio de impacto ambiental, dijo Javier Jiménez Espriú, próximo secretario de Comunicaciones y Transportes. Esto, lo dijo después de que Andrés Manuel López Obrador anunciara que Santa Lucía será habilitada como aeropuerto comercial. Se harán estudios sobre el mismo tema, Espriú dijo, en entrevista, que sí se hará un estudio en Santa Lucía. No se había hecho. No se tenía porque estábamos en un proceso de transición, y no se había tomado la decisión definitiva. Nosotros haremos todo eso y haremos el análisis de impacto ambiental. Analizaremos cuáles son todas las acciones que se deben tomar y actuaremos con todo cuidado, dijo en el programa Así las cosas de W Radio. Cancelación de aeropuerto en Texcoco no generará crisis y Delfonso Guajardo, secretario de Economía, dijo hoy que la decisión de no continuar con el nuevo aeropuerto no generará una crisis como la de 1994. Decirlo sería una expresión exagerada, agregó. La mejor expresión en este caso, es que una golondrina no hace verano. Hay una serie de elementos detrás de la discusión, son opiniones diferenciadas, aunque todavía tienen que aclararse varios aspectos, porque hay una serie de elementos para la toma de decisiones, que habría que dejar perfectamente claros frente a la opinión pública, frente a inversionistas. Decepción ante cancelación del nuevo aeropuerto. El director de Air Canada en México, Luis Noriega, afirmó que la cancelación del nuevo aeropuerto es una gran decepción. Tanto para la aerolínea como para la industria aérea, y genera incertidumbre, dijo. El directivo mencionó que incluso puede generar monopolios e ineficiencias en el sector. Tirar a la basura 200 mm de P. Damian Cepeda, coordinador del PAN en la Cámara de Sanadores, dijo que la cancelación es equivalente a tirar a la basura 200 mil millones de pesos. Cepeda que con esa cantidad se podrían construir 1.300.000 casas para los damnificados del sismo del 19 de septiembre. O 500 hospitales regionales generales a lo largo de la República. También dijo que esa cantidad podría servir para construir 636 escuelas de nivel superior, y que esa suma es igual al doble del presupuesto anual de la Secretaría de Salud. El panista hizo un llamado al resto del Senado para expresarse en contra de la decisión del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que culminó con la opción de Santa Lucía como nueva zeta del Aeropuerto Internacional. ¡Suscríbete al canal!